Seguimos, Rebella, gracias. Hay que decir que varios temas van a ser abordados hoy aquí en la revista que son importantes para usted que está en las calles, que tiene que ir al mercado y también las personas que están en los bancos. Tomen en cuenta que hay un modelo de carta que está siendo presentado oficialmente para que usted pueda imitarlo y pueda de esa manera representar a la persona que está en casa y que no puede ir a cobrar su renta. Este modelo es importante que usted lo conozca bien en instantes cuando lo mostremos ampliamente. Sáquelo en la fotografía al modelo. También está circulando mucho por redes sociales, pero por favor, apégese a este modelo que es el oficial para poder cobrar la renta de un ser querido o de una persona que no pueda hacerlo. Hay requerimientos, usted tiene que tomar en cuenta cada uno de ellos para que la fila que haga las siguientes horas o los siguientes días en el banco realmente valgan el esfuerzo. Son exactamente las 6 horas con 29 minutos.